La Vena de la Cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, el erucán de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, el erucán de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, el erucán de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, el erucán de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, el erucán de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, el erucán de la cumbia Sobre las arenas cumbia, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, el erucán de la cumbia Para que lo baile el pequeño Tere, también Salina Cruz Salina Cruz, tierra tropical, tierra bendita, bañada por el mar Salina Cruz, tierra tropical, tierra bendita, bañada por el mar Salgarón Salina Cruz, tierra tropical, tierra bendita, bañada por el mar Salina Cruz, tierra Linux, tierra bendita, bañada por el mar